celebra el mes del amor y de la amistad con osbornings pantán tenemos motocicletas de alta calidad como la z1 180 diamon 125 super forza 150 z max 150 fantastic 150 la arrow 200 crossmaster 250 o adquiere la pasola zt 150 al comprar tu moto llévate casco o kit de protección trámite de placas gratis un certificado de garantía por dos años en el motor un servicio de mano de obra gratis un cupón para el sorteo a nivel nacional de una moto diamon 125 recuerda que contamos con taller autorizado y amplio stock de repuestos ubicanos en salida chola en la segunda venida 0-222 zona 1 uspantanquiché o comunícate con nosotros a los teléfonos 79 51 82 63 o al whatsapp 56 34 01 90 o 30 12 28 89